Hola que tal, muy buena tarde, estamos aquí con Luca, el productor musical de esta linda y maravillosa película ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Y tú qué le dijiste a Dios? ¿Ah, me preguntas? Bueno, ¿qué le dije? Pues secretos, secretos muy personables y le hice varias peticiones Una de ellas es estar en este gran proyecto y volverme el protagónico ¿Cómo le vas a hacer cuando venga para acá para que veas? Otra vez, una, dos, tres Y poco a poco me fue surgiendo la idea Porque los personajes de repente me empezaron a pedir bailar y cantar Entonces decidí hacer la musical Aquí me muevo, verás que no es un juego Mira, soy tu amigo y en todo estoy contigo Te comprendo que no puedes más, pero yo quiero...